Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte De andar botando tu ventana para hablarte Duerme tranquila ya no vuelvo a molestarte Sé feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches Todo se sorbía Que sinceramente fue lo más hermoso De toda mi vida Qué lástima que nuestro amor se haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Que lastima que nuestro amor se haya acabado Y que feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor que te quiera Pues tú mereces ser feliz y yo Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Hoy ya te he prometido no volver a molestarte Y a estar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila ya no vuelvo a molestarte No te haré llorar, ya no te haré llorar No te haré llorar, ya no te haré llorar No te haré llorar, ya no te haré llorar